¡Suscríbete al canal! La candidata apoyará con becas escolares a niños y jóvenes de escasos recursos para que no abandonen sus estudios. Tras escuchar las demandas ciudadanas, la candidata dijo que buscará disminuir los índices de marginación. Leslie Hendricks lleva más de 50 días sin campaña y en honor a la verdad no ha podido repuntar con sus propuestas. Y lo peor del caso es que hace dos años, cuando buscó la diputación local por el Distrito 7, recorrió diversos asentamientos irregulares con promesas. Pero no aterrizó gran cosa como parte de sus iniciativas presentadas, además de que tuvo un 20.9 de inasistencias al Congreso y como muchos otros diputados, solicitó licencia para buscar un cargo mayor.